¿Se sabe, Abby, en qué estado antes que nada se encuentra este joven? Está bien, está bien el turista canadiense que fue atacado, que fue apuñalado, porque fueron heridas leves. De todas maneras fue trasladado al hospital Argerich para examinarlo. Hay que contar, esto pasó esta madrugada, a las 2 de la mañana, aquí en Perú al 400. Perú y Venezuela, para ser exacta. A cuatro cuadras nada más, en aquella dirección, habían atacado en diciembre, a fines de diciembre del año pasado, del 2018, a Christopher Persson, el turista sueco a quien tuvieron que amputarle su pierna luego de que el arma del delincuente que fue a atacarlo se disparara. Bueno, otra vez lo mismo, otra vez estamos contando un caso de un turista, en este caso canadiense, que estaba transitando por esta zona, por Saltelmo, una zona elegida por los turistas para venir a pasear, para venir a pasar sus vacaciones. Y fue atacado por un celular, es lo que querían robarle estos cuatro delincuentes que lo interceptaron en esta esquina. De hecho se lo robaron. Bueno, de los cuatro delincuentes, tres fueron detenidos muy cerca de Plaza Constitución, en la calle Salta y Pavón. Allí fueron identificados por las cámaras de seguridad y fueron detenidos estos tres, tres de los cuatro delincuentes que lo asaltaron. La cuestión fue que cerca de las dos de la mañana, perdón, llaman al 911, para dar aviso de que un hombre estaba tirado en la calle, herido, herido apuñalado, una herida cerca de su hombro. Llegó el policial, efectivos policiales y llegó a la ambulancia, fue trasladado a Largerich. Se dieron cuenta que este hombre, bueno, tenía cierto grado de alcoholemia, estaba alcoholizado, sí, estaba pasando una noche, un turista que había ido a tomar, a comer algo, obviamente había consumido alcohol, pero eso no significa que pueda ser víctima de un delito o mucho menos apuñalarlo. No, por supuesto. Ya que había salido a compartir una noche un turista en la ciudad de Buenos Aires, ¿se sabe si estaba acompañado en el momento en que lo atacan algún amigo, algún conocido? Cuando lo encuentran estaba solo, este joven turista estaba solo, de hecho fue trasladado solo a Largerich, donde fue atendido, fue asistido por personal médico, se dieron cuenta que tenía heridas leves, e inmediatamente le tomaron declaración, ahí se dieron cuenta que había sido víctima de un robo, le habían robado su celular, se tomó obviamente la declaración y inmediatamente fueron a buscar a los delincuentes. Insisto, tres de los cuatro delincuentes que le robaron fueron identificados y detenidos. Abigail, ¿hay cámaras de seguridad en el lugar que permitan obviamente obtener imágenes del cuarto asaltante que todavía no ha sido detenido? En este lugar en particular, en esta esquina, estuvimos analizando y no hay cámaras de seguridad, es un lugar donde hay muchos comercios, una calle que hay bastantes comercios que durante la noche permanecen cerrados, cerrajerías, repuestos de motos, hay una escuela, garage, que por lo general a esa hora en particular, dos de la mañana, están cerrados. Por ende, las cámaras de seguridad que pudieran tener de manera privada estos locales no hubieran registrado absolutamente nada. En cuanto a lo que es ciudad, en este lugar preciso tampoco hay cámaras de seguridad, pero sí las cámaras de seguridad registraron el movimiento de estos tres delincuentes que estaban ubicados muy cerca de la Plaza Constitución. A tan solo 10, 15 cuadras de donde estamos nosotros en este momento, sí, en ese lugar sí hay cámaras de seguridad.